Mis sensaciones de volver a las canchas fueron únicas. Desde que me pasó lo que me pasó de la elección nunca pensé en dejar. Siempre pensé en qué tengo que hacer para volver, sea alguna operación o lo que sea. Y fue muy emotivo, justo vino ese día mi familia de Córdoba. Así que la verdad que muy contento por la vuelta. La recuperación yo creo que ha sido perfecta en cuanto a la operación y el cuidado de la elección. Fueron los pasos que siempre se han dado de un principio. Y lo que sí, también se sorprendían porque era bastante rápido también la evolución. Así que bueno, contento por eso también. La motivación de volver fue, yo lo hice toda la vida de esto, no me veía, tengo 30 años, no me veía con esas posibilidades de dejar el fútbol por una elección. Más allá de lo que haya sido. Entonces, apenas me pasó lo que me pasó, decidí volver a jugar. Y bueno, estamos en las mismas situaciones todavía en cuanto a... El jugador de fútbol siempre está dispuesto a que siempre pase cosas como estas o no, lamentablemente. Pero eso es lo malo de este deporte, pero lo bueno es que haberlo hecho toda mi vida no necesitó una motivación extra. Fue de seguir haciendo lo que realmente amo, que es seguir jugando fútbol. Y la vuelta, los primeros minutos, yo había pactado con el Kine que lo íbamos a hacer primero en reserva. Unos 45 minutos, que fue el partido pasado con la acción. Y me sentí bien. Cabe recordar que hace 5 meses que no entraba a una cancha. Pero bueno, ya me había sacado lo del primer partido, la gente, tocar la pelota. Sensaciones de ir también a una dividida, saltar a cabecear. Que bueno, que eso me va a llevar, calculo que tiempo, para volver a mi nivel. O mejor, gracias a Dios. Y después, bueno, hice unos 45 contra Juventud Unida. En reserva. Y bueno, ante la necesidad que tenemos de jugadores en primera, hablé con el sapo. Hablé con el kinesiólogo, si era lo recomendable, volver a primera, porque iba a hacer mucho más tiempo la vuelta. Y bueno, me dio el ok y yo me sentí apto como para entrar unos minutos a la cancha. Y en cuanto al agradecimiento, lo he hecho desde que, desde un principio, primero al Club Lugardi, a su dirigencia, al cuerpo técnico y compañero que de entrada me brindaron su apoyo. De hecho, hicieron una bandera en el partido siguiente de mi lesión. Esas son cositas que marcan y que, bueno, que sirven para seguir. Y bueno, ni hablar a mi familia, colegas que también estuvieron y amigos. Que bueno, gracias a Dios estamos de vuelta. Un saludo.